Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un unboxing Que son videos que me encantan Grabarlos y espero que lo apoyes Muchisimo para que traiga mas este tipo De videos al canal con mas frecuencia Vale que hace bastante tiempo Que no traigo un video de este estilo Y bueno vamos a empezar con el primer Producto a abrirlo ya vale lo que es ya Y es una capturadora El gato vale y diréis para que vale Esto vale pues para grabar la pantalla De tanto la play 3 La próxima play 4 Que me compre para el canal Y bueno pues también sirve Para PC vale para grabar pues El GTA V de PC de una manera Mucho mas fluida que se vea mejor Y de mas vale porque ahora pues He estado grabando los videos de PC Con un programa pero con esto se va a Va a grabar muchisimo mejor De una manera mucho mas fluida Y bueno Lo vamos a abrir a ver que contiene Y vamos a instalarlo en el PC Por si alguien tiene la duda O si se la va a comprar Para saber como se instala ¿No? Así que vamos a abrirlo Bueno chicos pues ya le he quitado Lo que es el plástico Pero todavía no la he abierto No la he visto como es Ni de grande ni nada Aunque supongo que es bastante Pequeñita Y os quiero enseñar la capturadora Que he estado usando Desde siempre en el canal Que es esta Es de marca Avermedia Vale Y bueno pues graba en 1080 Y demás Y la verdad es que graba Bastante bien Lo que pasa que esta capturadora Pues es mucho mas profesional Y aparte pues esta mas pensada Para PS4 Vale Que si ya me estoy preparando Para PS4 Porque los El avance de los mods De PS4 Y todo lo que esta saliendo De PS4 Pues avanza Bastante Rápido ¿No? Entonces bueno Vamos a desempaquetarla Como veis La presentación Bastante buena Y como veis La vemos ya por aquí La hacemos así Pim pam Y ya pues tenemos aquí Lo que es la ranura Donde Donde hay que ponerlo en el PC Y aquí esta la capturadora Vale A ver Aquí la sacamos Y esta es la capturadora Es bastante Pequeñita ¿Vale? Y esto pues va Conectado a un puerto Dentro del PC Y bueno pues aquí te viene Lo que es una pegatina Me parece Que bueno Es como una chapa Y demás Que no se donde irá Y bueno pues aquí Van todos los cables Que es un Un HDMI ¿Vale? O sea no lleva No lleva más Y esto es La capturadora No tiene más Os voy a enseñar Todos los demás productos Que tengo Y Para este vídeo Y luego pues al final Lo que haré Será montarla en el PC Y os enseñaré un poco Como se monta Y el programa que se usa ¿Vale? Bueno chicos El siguiente producto Es Este ¿Vale? Es una batería portable Bastante grande Que os la voy a enseñar Y esto te carga el móvil Como 4 o 5 veces La verdad es que Bastante chetado Y os voy a enseñar Todo lo que lleva dentro Y como es ¿Vale? Bueno como veis Pues trae esto Trae aquí un plástico Que lo voy a romper Y lo sacamos La verdad es que no lo he visto ¿Vale? No se ni como es exactamente Sale por aquí Pim pam Y como veis aquí Pues tenemos un manual Lo que es la tarjetita aquí De la empresa OK Y tenemos aquí Lo que es la batería Que la verdad es que es una Hostia Es una chetada De batería ¿Vale? Es Enorme Es enorme Aquí tiene 16.000 Miliamperios Y bueno pues tiene aquí Lo que es el botón Lo que es la luz La verdad es que me parece Una cosa de bestialidad Pesa un poquito Pero no está nada mal Para lo que es hacer un viaje Y esto está pensado Pues para hacer un viaje Llevarte y cargarte aquí Pues Lo que es Todo lo móvil estable Todo lo que lleves ¿Vale? Y bueno tiene también Lo que es el Quick Charge 3 Que carga el móvil rapidísimo Y como ves aquí Pues te trae un cable También para cargar el móvil Ya os digo Esto es una auténtica Chetada ¿Vale? A ver si Como se enciende No se ni como se enciende esto Supongo que está descargada Y como veis aquí Pues te pones el Quick Charge 3 Y pues No tendrá batería Tendré que cargarla Y le voy a cargar un poco Y luego os la enseño Como Como funciona esto Bueno es una batería Pero yo que sé A ver la luz y demás Bueno chicos El último producto Que os traigo En este unboxing Es un altavoz También de la marca Aukey Y os lo voy a enseñar Porque la verdad es que Está muy chulo Y ha salido recientemente Hace poquito Y lo vamos a abrir por aquí Pim pam Y lo desempaquetamos ¿Vale? Les voy a enseñar Todo lo que trae este altavoz Y según me han dicho Suena bastante alto Y con muy buena potencia Y aparte la batería Dura bastante Así que Vamos a abrirlo Como veis Tiene aquí empaquetado Y Voy a quitarle esto Ostras Es grande Es grandecito A ver Y como veis aquí Pues este es el altavoz Tiene aquí Ostras Que diseño más Más raro ¿No? Tiene aquí para encender El tema de mutear Supongo El tema de pausar Y cambiar de canción Y eso Y el tema del sonido ¿Vale? Y como veis aquí Pues tampoco viene nada más El tema de la carga Aquí para conectar Creo que un altavoz auxiliar O algo de eso No sé Estoy muy seguro O para conectar un móvil Y aquí tiene incluso Un micrófono también Así que bastante bien Ostras Aquí está como O sea que puedes pulsar aquí un poquito y todo No sé Bastante raro Y os voy a enseñar también lo que trae por aquí abajo Que trae Pues supongo que los cables Y eso Y el manual Trae por aquí pues Un O sea Un USB tal Para Cargarlo Y aquí para conectar el móvil Que también tendrá por bluetooth Supongo Creo que sí Creo que también tiene lo de bluetooth Y bueno Pues el tiempo de carga es de 4 horas Y creo que te dura como 10 horas O así O sea Es bastante alto El tema de Pues escuchar música Tienes como 10 horas Para escuchar música Y bueno pues aquí trae más papeles Y demás Y lo típico Y bueno La verdad es que está Bastante bien Ya os digo Lo enseño por aquí Que eso Que está Muy Muy Chulo Y lo voy a poner a cargar Y lo probaré También Bueno chicos Ha pasado ya un día Después de que Hayáis visto Como desempaquetaba Todos los productos Y demás Y bueno Monté la capturadora Y me costó un poco Lo que es entender Como funcionaba Pero ya la he instalado Y os voy a enseñar un poquito Como se instala Y como está instalada Pues en el caso De que alguien se la compre En un futuro O tenga pensado Comprársela Pues para que sepa Y le facilite mucho La instalación ¿Vale? Bueno como veis Ya estamos aquí En el ordenador Y lo que es la tarjeta Es esta Que está justo aquí ¿Vale? Lo que es la capturadora Y os voy a explicar Un poquito Como se instala ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es De esta es la tarjeta gráfica Entonces tenéis que sacar Un hdmi De aquí A aquí Y luego de aquí Bueno Tiene dos ranuras hdmi Entonces es muy sencillo Simplemente Sacáis un hdmi De la tarjeta gráfica A la capturadora Y de la capturadora Lo enchufáis A la pantalla ¿Vale? Y la verdad es que Va bastante bien Y yo he estado Haciendo una grabación Y la verdad es que Graba muy bien Os voy a enseñar Un poquito ahora Como es el programa Y demás Y voy a dejaros También al final Lo que es Un gameplay ¿Vale? Para ver Para que veáis Como se ve básicamente Bueno chicos Pues este es el programa La verdad es que Es bastante sencillo Y simplemente lo descargamos De la página oficial De la capturadora Y ya está ¿Vale? Y bueno pues que tenemos aquí Una vista previa Que también podemos deshabilitar Podemos grabar aquí Con este botoncito Los comentarios El tema Tiene también la posibilidad De hacer streaming Desde la cuenta de Youtube Simplemente la conectas Y ya te deja hacer streaming Y luego aquí Lo que es el disco duro Para elegir donde quieres grabarlo Comentarios en directo Todo el tema de los audios Y demás Y luego también pues aquí Pues puedes modificar Todo donde quieres guardarlo El tema de compartir Para que se te envíen Los vídeos que grabes Directamente a Youtube Actualizaciones Teclas rápidas O sea para poner aquí Una tecla Y que se grave Luego pues aquí Tienes para el codec De vídeo Y tal Y luego aquí También puedes modificar Cosas de la capturadora Como la calidad Es decir A mi Lo tengo todo al máximo Y me va a Ocupar 27 gigas A la hora ¿Vale? O sea cada hora de vídeo Con esta capturadora Son 27 gigas Así que es bastante Y luego el tema De la imagen Y demás Pero bueno Ocupa tanto Porque le tengo puesto Lo máximo En la mejor calidad A 60 FPS Y demás ¿Vale? Y os voy a Esto es lo que es el programa Os voy a dejar Un gameplay De GTA ¿Vale? Yo jugando un rato Para que veáis Como graba Y si graba bien Si merece la pena Si no merece la pena Respecto a la batería portátil La verdad Bastante buena La he estado probando Y tarda eso sí Bastante en cargar Y el altavoz Se escucha muy bien Y la verdad Es que bastante contento Y eso Os voy a dejar un vídeo De GTA O de cualquier cosa Para que veáis Como la fluidez Que tiene Y como graba Y eso es lo que 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 ¡Suscríbete al canal!